John estaba en un semáforo en Austin, Texas, cuando se dio cuenta de que una camioneta detrás de él se había detenido por completo. Mientras él estaba revisando el mapa en su consola central para ver hacia dónde giraría a continuación, John sintió como si alguien le hubiera golpeado en la espalda. Mirando por el espejo retrovisor, vio que la camioneta se alejaba lentamente de él. Al principio asumió que alguien debía haber chocado contra la camioneta y lo empujó hacia adelante contra su coche. John se acercó al otro conductor y le preguntó si eso era lo que había sucedido antes de darse cuenta de que no había otros coches detrás de la camioneta. El conductor de la camioneta simplemente dijo, no puedo creer que acabo de hacer eso. John todavía estaba un poco confundido acerca de lo que había sucedido, pero el tipo seguía repitiendo, no puedo creer que acabo de hacer eso. Parecía nervioso, así que John le dijo que todo estaría bien. El daño parecía mínimo al principio, pero la tapa del maletero del Tesla de John apenas se abría o cerraba. El seguro cubrió el costo de reparación de 7.400 dólares.